Square Enix, Toosea, y muchas cosas más, Cryeware Sí, carga completa Muy buenas a todos, aquí Kenichi, estamos en un nuevo video para el canal Vamos a probar World of Final Fantasy Sí, salió la demo hoy 17 de octubre Estoy jugando al día siguiente de la noche, son las 12, sí, 12.27 World of Final Fantasy Bueno, hice unas configuraciones, a ver, velocidad de mensaje, yo quiero 5 Nombre sí, minimapa sí, velocidad de combate en 4, menú de combate simple, no sé qué busco, wey Menú de combate en espera, es por turno, así que música de combate, pero aquí también no se puede cambiar No se puede ni reproducir la música Las voces a mí me gustan en idioma japonés, ¿por qué? Porque sí Volumen de las voces Volumen de la música, efectos de sonido, ya Basta Vamos, vamos a lo que está el juego, cargando No sé cuánto dura la demo del juego, no sé en cuánto la voy a dejar Ahí está Bueno, el personaje, con el stick izquierdo L1 y cuadrado, cambia a LAN entre coloso y pesqueco No sabemos todavía qué es Y con el L1 y el círculo, cambiar a RAIN entre colosa y pesqueco Ah ya, cambiar a los guanes, a chibi Bien Con las flechas, subir el chocobo y desmontar de él Y con, hacia los lados, cambiar el mirage Que debe ser el pet que nos va a acompañar En esta aventurita Aprende los controles, ahí está, vamos a ver Ahí crece, ahí crece la otra, esa chica Ahí me sube Ya, así me bajo Me crezco y me sube No, entonces sube el chocobo así No puedo hacer ningún otro botón Start Pausa El touch Muestra el mapa Nada más L1, no, 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 no Ya, vamos He encontrado un antíloto Ahí está, Warrior of the Light Guerrero de la Luz Yo permaneceré aquí Así que no tenéis que preocuparos Me dio una poción Españolísimo Tío Lightning 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 ¿Os puedo ayudar en algo? Y me dio un Eterna ¿Sí? ¿Me podía ayudar o no? Eso no matice Eso no matice Qué bonito ver a los personajes tan... ¡Ey! Primera pelea Vamos a ver de qué trata Venga, ataca al rival Va a realizar... Acción... Accioncitas Neces... Ah, con chetumare Pone la hueá Forma automática Vuestro turno La cantidad de bag La cantidad de bag que necesitas varía según la acción Úsalo de manera inteligente Me parece bien Puedes realizar una acción cuando el icono llegue a la parte superior O sea, ya Ese es el tiempo de recarga Ok Triángulo, ataca Círculo, captura No, 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 no Ah, ya Estamos... Tris clásico No, me gustó de este modo Está... Está sencillo Vamos Triángulo Tengo que también atacar Ah, debería atacarnos el otro Así me parece Ah, puedo adelantar Ah, ya Qué bueno Qué bueno que se puede hacer esto ¿Veis eso? Ese es el momento ideal para usar el prisma y arrabar al chocobito Venga, selecciona la acción capturar Me parece Quizás... Tengáis que probar diferentes métodos antes de que os pongáis Eh... Os podáis encontrar Mirage Dentro de un prisma Intentar... bla 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 ¡Capturar! ¿De cuándo Pokémon, weón? Has logrado capturar el Mirage Eh... Bien hecho Ahora ya tenéis el... Prismarium del chocobito Podéis usarlo cuando queráis ¡Oops! ¡Es un chocobito! Ah, y la otra queda en Chile Ok Transfiguración Eh... Un pequeño chocobal que se debe el plumero Ah... Shhh Cuando se te acerca es para que lo acaricies Eh... El cascarón que llevas sobre la cabeza es la que hace de escudo en caso de necesidad Pero... ¿Quién querría atacar a una cosa tan única? Nosotros Porque somos unos hijos de perra Sí Eh... Bueno... Eso todavía no lo sabemos Ahí le podemos poner un nombre No... No... Vamos a dejarla como chocobito Así estaría Puedes cambiar este coloso y pegar el grano Triángulo, accede al menú y crea diversas formaciones Me parece Me parece Ya podemos acceder al menú de... A ver... A ver... Tableros... Mira que cosa... ¿Qué es esto? Serafi... Tama... Lan... Rain... Chocobito... Chocobo... Un puente... Aquí tiene el Chocobo Falta uno más... Chocobo gordo ¿Y cómo lo puedo evolucionar? Ah... Y acá le puedo... Ya... El tema del tablero debe ser como el Final Fantasy X Algo vacío desbloqueado ¿A dónde salen los puntos que tengo o algo? Ah... Dice... Va... 4-4... Patada Chocobo... Ya no me quedan PH Me parece subir al ataque físico Ah... No... No... Cada uno tiene sus distintos... Se puede cambiar... No... Se puede cambiar así... ¿Tú qué tienes? Ah... Es de la misma especie así queda lo mismo... Ah... Ya... O sea que si yo llego aquí... Se transforma en el otro... Mish... O aquí también... Uno de... Ya aquí... No sé... Va a pasar a Chocobito... Para otros tipos de... De Chocobo... Me parece... A ver... Serafi... Tiene 8 de PH... Aero... Nos vamos a poner defensa... Hueco vacío... Subir al ataque... Estabilización... Proporción... Estabilización... Estabilidad... Estabilización... Y cada una evoluciona... Ya... Eh... Está bonito... Tú... ¿Qué tienes? Libra... Fuego fatuo... Más bit... Puntería... Y está cura... Vamos por cura entonces... Nos queda un puntito... Cold... No tenemos para un punto... Fui mala mierda... Vamos... Duende... Golpe duende... Le damos beat... Debajo escudo... Y aquí... Obtiene un prisma duende... Defensa o ataque... Vamos por ataque... Lo otro no se puede... Mmm... Formación... Ah... Yo los puedo cambiar... Ah... Y puedo... A ver si... Deja a ver si entendí... Por ejemplo esta... Ya va con este hueón... O sea... Con esta hueona... Eh... Quiero que este... Vaya con... No puedo cambiar al... Al otro choco... No... Tiene que ser chocobito... Parece... Tiramos a chocobito... Ah... Y acá puedo poner el choco... ¿Es lo mismo ahí o no? No... Ay... Puedo ver mi habilidades... Acá puedo cambiar... No... Estamos bien... Hay que cambiar esto entonces... Aquí le voy a poner el... Goblin... Ah... No... Estamos bien entonces... Miralitos... ¿Qué es esto? A ver... Deben ser los logros... Libra... Y nos vamos a poner aquí... Cuidado... Y nos vamos a poner aquí... Te vamos a poner... Piro... Y aero... Te lo vamos a hacer mágico... O eso creo que es... Estoy probando... Vamos... Sigamos adelante entonces... Por abajo... Gokko... Me dio una verdura guillao... 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 No... Sirve... O no sirve... Soy el chocobo... Yo lo veo igual... Vamos... Tenemos una hueva en la casa... Mouris... Una nueva especie de Miracha... Apareció... Desacoplarse... No... Matala... Ah, weón... Aprete X... Imbécil... Uno menos... Rhapsodia del Viento... A ver... Tu papá... Ata a la mierda... No puedo elegir a que me atacara... Ah, sí, sí puedo... Vamos a adelantar eso... Vamos a atacar... Y... Vamos a atacar de nuevo... Ahí no me dejaron capturar los marioncitos... No sé por qué... ¡Subido nivel! Para usar la habilidad de los hechizo necesitas puntos de pH... ¿Alguien más? Nos encontraremos en el camino... No hay nadie aquí... No hay nadie... Este sigue a todo el lado de la cámara... ¡Vamos! Más Mogus... Desacoplarse... A ver... ¿Qué es eso? Ah, ya... Aero... Vamos a adelantar eso... Vamos a adelantar eso... Este guard no tiene nada... Ya que... El otro... Ya... ¡Ataca! Ah, ya ataca a Chocobito... Uy... Este soy yo... A ver... No puedo... Pero fue yo... Fue imbécil... Ah... No puedo capturar todavía... Cómo puedo... Cómo puedo capturarlo... а? No puedo capturar ahora... A ver... Cómo podemos capturar... o qué era un Mogu? Aquí, a ver... Pongamos en oscura Todavía no entiendo bien cómo es este tema Afuera Chocoso, eh, el Chocobita Puedes comprar los atributos de un Mirage De este, no sé qué diablos Vamos Para usar las habilidades necesitas... Ándate a la chucha, gracias por tu... ¡Juna! ¡Juna! No, espérate, todavía no hay Acá hay otras cosas ¿Quién está por aquí? ¡Wow! Nueva especie de Mirage ¡Vamos, patacho! ¡Go! Está fuerte ese Bueno, así... Yo lo encuentro más ordenado A mí me deja... ¡Uy! Me levantar no vasito ¿Puedo capturar? No me deja, jaja Pero acá puedo jugar así... Hmm... Vamos atacarnos No... Ah, weón, no... Me defendí Vamos atacarnos, entonces... Puedo capturarlo ¿Puedo capturarlo? Capturar... No has podido capturarlo. Me marió. ¡Captúralo! Uno, dos, tres... Buena. Has logrado capturar el Mirage. Tengo un Behemoth. Cuerno salvaje. Ahora te hago cagar con tu madre. Perfecto. ¿Qué causa que estoy haciendo? Me deja dis y tal vez me desacoplo. Yo creo que sí. Yo creo que me desacopla. Me he tirado a la hueá abajo. Un Behemoth. Un Behemoth. Dicen que un Behemoth gracias a su cuerpo nos pilla casi todo el FM. Sí. No cambié el nombre. A7. Cofre. Semilla de esna. Cuidado. ¿Puedo entrar ahí o no? No. Cuidado. Vamos a dejar eso ahí. Y ahí sí. Ok, sí, sí. Quiero hablar con Juni. No, no gano. Uno menos. Otro para afuera. Mira, cabrón. ¡Golpe, duende! Muy bien. Muy bien. No puedo tener uno. ¿Los otros también suben? Pero suben más despacio. Más lento. Puedes cambiar, sí, ya lo sé. ¿Y Juni? No, me quiero ir para abajo. ¿Arriba quién está? Llega un pueblo. Llego a otro lado. Voy a aparecer abajo. Ok. Pero después de esta pelea. Ya, con estos monos yo sé que hay que tener cuidado. Que son unos de perra los Bob. No puedo. ¿Crees o no? No. No, presión. No, presión. Sí, sí, sí. Giles, giles. Apareceré abajo. Explora esta zona. Vamos. ¡Vamos! 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 Me dio una panacea. ¡Qué bonito! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién molesta? Sí, ya peleé contra él cuando estaba bajando. Toma, booleo. La flecha del piro. Suelo, mierda. Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh. ¡Ya está! ¡Vamos! No sabía eso. No sabía eso. Debo curarme al weas. Objetos. Combate. Poción, poción. Nos tiramos poción a todos. Usamos el tablero mágico para aprender esta. Me parece. Estas habilidades para que son. Ah, las puedo... Puedo poner atajos. Mish. Qué bonito es este juego. ¿Quién está aquí? ¿Edgar? ¡Edgar! Lo siento, pero estoy algo ocupado ahora mismo. Miralito Hielo. Acá me voy a dar cositas. Usted tenía que haber venido acá abajo primero. A la huella. Aparezco arriba ahora. Y llegamos arriba. Eh... Bueno. Cuando iba subiendo atrapeé a un ariman. Que es ese bicho... Con un ojo. Que vuela. No sé si aparezca ahora de nuevo. No, no apareció. Pero capturé uno de esos. Bien. Bonito. Yo creo que para pegarla a esos... Debo desacoplarme. Y que peguen los chicos. Vamos. ¿Quién es este? Choco. A ver. Ahí. Este es el Choco. Defensa. No, este no. No, este no. Tú atacas. Qué maricón se juró. Choco de nuevo. No, tú tampoco. Van a atacar solamente las guaguas. Tú no. Tú sí. ¿Quién es Choco? No. Tampoco. Tú sí. Tú no. Au. Tú no. Tú no. Tú no. Tú no. Tú sí. O sea, no pasó nada con las weas. Me cago. No, hay que hacerlo. Se ven todos de nivel. No, no sé cómo. ¿Quién eres? Refia. Estoy bien. Me curó, yo creo. Sí, me curó. No, 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 no. Me equivoqué. Tableros. Toom. Serafi. ¿Cuántos PH tiene ahora? Uno. Una puta mierda. No me sirve un carajo. Entonces, ¿para qué suben de nivel? Este es Ariman. Tiene cuatro. Cambiamos. Tienen uno. No me sirve. Tiene ocho. Qué chocoito. Escolta. Oscura. Cabezazo. Me inflige el daño físico. Aumento física. Ah. Voy por aquí. Ah. Vamos por cabezas. Vamos por cabezas, entonces. Begemo. Tiene una hueá gigante. Estuve cachando. Cuerno salvaje. Allían tres puntitos. Ataque físico. Montura. No era una montura, bueno. Va a montarlo. Recarga. Reestablece. Este tiene uno. Este tiene cero. Y este tiene uno. Podemos hacer cambios en las formaciones. A ver si. Cómo se podría hacer. Formaciones. Los chicos. Esto. Ahora entonces yo puedo poner acá. Y puedo poner uno de estos. A la hueá bestial. Yo creo que aquí no puedo hacer nada. Entonces en esta puedo poner a los. A los tres. Aquí vamos a poner al. Al ojito. Ariman. No hay oro. Pero no es tan difícil. No hay oro. A la panza. ¡Sí! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. para usar la habilidad de la bichita necesitas puntos de pia osea punto de habilidad una por ahi hay algo o alguien holi faris no os metáis nunca con piratas si 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 con piratas pelea otra vez estos chocotitos osea estos mogulitos sáquese sáquese y y sáquese osea 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 platita osea 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 Y ayer, ayer que está deprimido... Es el de la música que me interesa, con la voz de la voz como el D. ¡Tiene que detenerme! ¡Yamil! ¿Los manda el Conde? ¡Porque no me es cierto! ¡El Conde! Supongo que está en cuenta... ¡Vamos! No me interesa nuestra poción. ¿Quién está aquí? ¿Vivi? Anda, Oli. ¿Oli? 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Permiso, ¿Vivi? Por aquí. Falta. ¿A quién no hemos visto? ¿Hay alguien aquí? No, no se ve a nadie. ¡Fa afuera! ¡Fa afuera! ¡Fa afuera! ¡Fa afuera! Sí. No hay nadie. No se ve nada. Aquí en esta parte la cámara la acompaña mucho, eh. Pero... No hay nadie. ¡Ey! ¡Squadl! ¡Aaah! Quería hablar con Squadl. ¿Quién fue? A ver. Arimat de mierda. ¡Sáquese ustedes! ¿Eh! Si es que es Loiva. Cosa. Un año. El Jaxlot. Un año. El Jaxlot. El Jaxlot. El Jaxlot. cual no tengo tiempo que perder omni poción quería que me mandara hablar con la muralla go to talk to the wall hey examinar qué quieres hacer guardar la vamos a guardar la partida sí no sé cuánto dura este demo por la chucha guardamos así vamos a lo nuestro cofre que hay aquí un vídeo promocional de final fantasy no puedo adelantarlo odin world final fantasy interesante aquí otro vídeo promocional world of light se les será celeste sano vivi lightning la buena que vimos hace poco y obviamente cloud porque tienen salen en los vídeos porque él vende solo él vende tú ponía un final fantasy y ponía cloud ganaste vendiste ya la vida que no me peguen por la chucha me desarmar la torre no me reconozco ya no estabilizamos no estabilizamos un carajo me va a botar la torre no esta no ¡Yukata! ¡Yukata! Lightning, obviamente Tienen que poner a Claudia Lightning Y ahí el juego se vende solo Y otro video promocional Rey Tonberry po' bueno Que cosa más concha de su madre Tonberry regular World Final Fantasy Ese fue el último video que lo vamos a hacer entonces ¿Qué pasó? Y frita Bueno, les voy a decir algo Yo voy a pelear contra este bicho juliado Pero tuve un gran problema Que al llegar Se cortó justo en la mitad de la pelea Entonces tengo que volver a hacerlo Perdón por esa interrupción tan estúpida Ah, sáquese Ah, sáquese Y... Sáquese Y... Sáquese Ya Entonces Antes de pelear Antes de tirarnos a la pelea Antes de tirarnos a la pelea Vamos a objetos Vamos a combate A poción Nos furamos aquí Nos furamos acá ¿Cierto? Ah, si yo no tengo los prismas No puedo trapar a los... 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 ¿Cuál está lo que se ha dado? A la... Nada importante Ehh... Abilidades No, no no Tablero mágico Tablero mirágico Entonces... Juega, no No hay PH Usted tiene 3 No me alcanza con carajos esto Mirá, fijaos, bueno Nada Nada Tiene 3 ¿Qué ataque tiene? Ataque físico No, esa es la vuelta Lo único que puedo optar Es por Vamos por ataque Más ataque, más poder 2 Puntería, no No Y habilidades Pero acá, ¿cómo lo hago? A ver ¿Habilidades propias? No X X Asignabilidad Ay Se saca y yo puedo ponerle el esto Ya Entonces Si no me acuerdo Era este No Era El Chocobo Este puesto aquí Le vamos a asignar una habilidad Que se llama L Vamos a la pelea Y frita Este es el jefe del demo Aquí se acaba todo Vamos a tirarle de Desestabilizarlo Para eso Hay que Atacar Y atacar Eso Ataque de nuevo Cómo se tambalea Picotazo letal Uy Queremos llevarlo ¿Te voy a caer o no? Al suelo Bien Ya Al suelo Al suelo Ay Maricona Patada Chocobo Eso Golpe duende Eso Cuidado Cuidado ahí Eso no me gusta Para nada Cáete Perfecto Se murió Se murió Y ahora vos ¿Te vas a dejar Capturar ahora? Maldita Mada Pa'ca Pa'ca Ahí está Captúrala Pokebo la ve No 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 Hija de puta ¿Quién es? ¿Quién es? A ver La niña La niña Habilidad Cura más Captura Y tú Captúrala 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 No 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 se quiere Venir contigo Por favor Captúrate No La master No 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 Quiero un carajo Se recuperó Se recuperó Se recuperó Podré No Ya Vamos Ganemos Esta güera De demo Afuera Qué bonimito, mágiles Y gracias por jugar World Final Fantasy Ahora sí, bravo Por el demo Que corté Y ya lo volví a abrir Menos mal que me puse a grabar una segunda parte Porque sí Bueno, ya el video promocionado del trailer Que lo pueden encontrar en la página de Square Enix Y en su canal de YouTube Si yo pongo esta opción y se escucha la música Me van a meter un copyright en el hocico Así que si lo puedo cortar sería lo mejor Ahí sí Vamos a guardar el progreso por si acaso Y Ahora sí que sí Muchas gracias por ver Y nos vemos el 25 Si no me equivoco sale 25 de este mes Así es Nos vemos el 25 de octubre O sea, la próxima semana sale este juego Julio Mish Nos vemos el 25 de octubre Con una nueva edición de World Final Fantasy Así que seguro estaré jugando Y trayéndole al canal Muchas gracias por ver Y suscribirte si les gustó Y darle like, obviamente Nos vemos Adiós Mish Mish Mish